Bienvenidos, bienvenidos a una nueva semana del 30, te escucha por las pantallas del canal de la gente en esta edición correspondiente el lunes 7 de junio del año 2021. Claudia y Claudio celebran su nomástico en esta jornada, vayan nuestros más cordiales y afectuosos saludos para quienes llevan por nombre Claudia y Claudio que están celebrando justamente en esta jornada del día lunes 7 de junio. El lunes post electoral, usted se preguntará por qué la elección peruana, indudablemente. Y segunda vuelta que se está resolviendo voto a voto y es bastante importante echar un vistazo a lo que ocurre en la casa del lado, como podría decirse en una jerga mucho más folclórica. ¿En qué sentido? Hemos observado como una serie de conflictos sociales han, por decirlo así, alterado el ambiente en todo el contexto latinoamericano. Lo que ha ocurrido en México, lo que ha ocurrido recientemente también con cambios importantes en Estados Unidos a fines del año pasado, de principios del presente, con la salida de Donald Trump y el ascenso de Joe Biden, totalmente opuesto a esta mirada. Y por cierto, lo que ha pasado recientemente en Colombia tras la asunción del mando de Iván Duque, lo que ha ocurrido también en Argentina tras la investidura de Alberto Fernández. ¿Para qué hablar de lo que ocurre en Brasil, que está muy revuelto el ambiente respecto del destino de Jair Bolsonaro? Situación que, por cierto, ha generado más de algún conflicto y, por cierto, lo que ocurre en nuestra tierra nacional. Y ha venido enfrentando varios problemas de carácter social desde el estallido de octubre del 2019 y que se han acrecentado también de forma un poco más subterránea, así se quiere, durante el periodo de pandemia. La etapa en la cual ya vivimos 15 meses y algunos días, 461 jornadas desde que se notificara el primer caso positivo de la gente viral. Sin embargo, la situación política de Perú nos llama la atención, evidentemente, más que por el nivel de contendores, el hecho de que sea una elección tan apretada y donde definitivamente son polos opuestos los que se están enfrentando en un proceso eleccionario que se resolvió en horas del domingo, en una segunda vuelta presidencial, y donde, en definitiva, no hay claridad acerca de quién podría ser el nuevo presidente o la nueva presidenta. Un profesor de izquierda, pero de ideas bastante conservadoras, como es el caso de Pedro Castillo, y la hija del expresidente Alberto Fujimori, cuyo historial ya conocemos bastante, como es el caso de Keiko, que por tercera vez aspira a convertirse en primera mandataria de la Nación del RIMAC. Un país que se ha visto seriamente golpeado en los últimos cinco años, eso es lo que dura un mandato en promedio en la Nación del RIMAC. Cinco años de mandato donde Pedro Pablo Kuczynski no pudo terminar, fue reemplazado por Martín Vizcarra, quien se vio envuelto en casos de corrupción, y ahora hay un gobierno de unidad nacional, donde evidentemente los resultados han generado también más de alguna agudización en términos de los polos que se van generando, se van acrecentando las diferencias. Y tal como dice ese titular, más que de infarto, Castillo supera a Keiko en el conteo de las elecciones presidenciales. Con el 94,4% de los votos escrutados, el candidato de izquierda logra un 50,1% de las preferencias. El voto en zonas rurales inclinó la balanza a favor del educador. Con el 94,4% de los votos escrutados, el profesor Pedro Castillo dio vuelta el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas realizadas en la jornada del domingo. De acuerdo a las últimas cifras dadas a conocer por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, una suerte de CERVEL, pero del Perú, Servicio Electoral, Castillo alcanza un 50,1% de los votos por sobre el 49,8% de su rival Keiko Fujimori. Este acercamiento se debe a que primero se contabilizaron los votos urbanos, donde Fujimori obtenía la mayoría de las preferencias, mientras que durante la madrugada comenzaron a llegar a los diferentes centros de cómputo. Los votos rurales, mucho más favorables a la tendencia del profesor Castillo. Más allá de confrontar a dos candidatos cuyos partidos están situados en las antípodas del espectro ideológico político, es decir, uno de otra izquierda y otro más cercano a la derecha, estas elecciones han sido tomadas por la mayoría de los peruanos como un plebiscito sobre el modelo económico neoliberal. ¿Se acuerda? Un tema que hemos conversado más de alguna ocasión aquí en Canal 30, y por cierto, en diferentes espacios de la discusión propia de nuestra naturaleza chilena. Quien plantó el expresidente Fujimori hace ya 30 años, un modelo que podría terminarse con la eventual elección del profesor Pedro Castillo. Por un lado está Keiko Fujimori, que de ganar eludría, mientras dura su mandato, una acusación de más de 30 años de cárcel por presunto lavado de sus anteriores campañas electorales. Keiko Fujimori aboga por continuar con una economía abierta y promotora de la inversión privada que ha permitido a Perú crecer aceleradamente durante las últimas décadas. Además, al frente, Pedro Castillo apuesta por un radical reformismo que pasa por una nueva constitución que permita a Perú la nacionalización de los recursos naturales, al entender que el crecimiento experimentado, dice su programa de gobierno, solo ha beneficiado a las clases más acomodadas y ha aumentado la desigualdad sin cerrar las profundas brechas de carácter social. El ganador, ya sea Keiko Fujimori o Pedro Castillo, asumirá su mandato el 28 de julio, día que Perú conmemora los 200 años de su independencia. Por eso esta elección ha sido catalogada como la más importante en la historia y, por cierto, la gran elección del bicentenario de la nación vecina. Una fiesta lutada, dicho sea de paso, por la crisis económica y la crisis sanitaria al registrar por la pandemia del COVID-19 más de 180.000 fallecimientos que lo convierten en el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por el coronavirus. Así las cosas, Perú se encuentra en un panorama muy golpeado con tres presidentes en cinco años, PPK, que no alcanzó a cumplir su periodo de mandato, cuestionado por indultar a Alberto Fujimori y por su participación en el tráfico de influencias y corrupción, Martín Vizcarra, que fue quien reemplazó a PPK, a Pedro Pablo Kuczynski, también envuelto en casos de corrupción y, por cierto, el actual mandatario que desde la unidad del Congreso debió salir a hacerse cargo de lo que queda del periodo a completar hasta la asunción del mando del nuevo o nueva presidente o presidenta de la nación del RIMAC. Los escrutinios van bastante ajustados hasta el momento. Una elección peruana que evidentemente es de alto impacto debido a que los resultados en este mismo aspecto revelan que de un total de 18.017.490 votos emitidos, que representan el 94,943% de las actas procesadas, contabilizadas un 93,479% y actualizado a las 2 de la tarde y 22 minutos 3,22 de nuestro país en esta jornada, el Partido Político Nacional Perú Libre de extrema izquierda cuenta con 8.469.621 votos, equivalentes al 50,165% de las preferencias. Fuerza Popular, más cercano a la derecha, cuya candidata es Keiko Fujimori, obtiene 8.413.767 votos, lo que equivale al 49,835% de las preferencias. Aquí los porcentajes asumen un protagonismo fundamental. Ojo con estos datos, el total de votos válidos son 16.883.388 sufragios, es decir, votos que muestran una u otra preferencia. Los votos en blanco son 115.766 y los votos nulos, 1.018.336, que en el representativo de nuestro país podría definir una elección absolutamente. 18.017.490 sufragios, de un total de 26 millones aproximadamente, perdón, 23.652.457 que son los permitidos para participar, los válidamente emitidos. Puede ser Keiko Fujimori, puede ser Pedro Castillo, lo claro está en que en cuestión de horas, la votación que era favorable para Keiko se ha vuelto favorable para el candidato Castillo. Una situación que va a depender, lógicamente, del proceso de conteo que es totalmente distinto al que tenemos aquí en nuestro país y donde los resultados abocan de urna, que es una encuesta que se realiza en las afueras de los diferentes centros de votación donde se le pregunta a un ciudadano por quién votó y el ciudadano contesta, todo parecía ser mucho más favorable al candidato Castillo en comparación a Keiko Fujimori. Hoy no sabemos qué es lo que vendrá. Hay algunas ideas conservadoras que comparten ambos candidatos, sin ir más lejos, hay una mirada bastante común que tienen tanto Pedro Castillo como también el actual postulante a la primera magistratura de la nación peruana como es el caso de Keiko Fujimori. Dicho sea de paso, en estas miradas de escrutinio aún hay un 37% por escrutar dentro de una serie de votos y conteos que deben ser clarificados y verificados. Falta recibir los votos de las zonas rurales y, por cierto, muchas postulaciones provenientes o muchos sufragios provenientes desde el extranjero. En este mismo aspecto, hay datos bastante interesantes respecto de lo que se mantiene. Si la diferencia al terminar Perú es de 0,3 o 0,4% a favor de Castillo, Keiko tiene chance de darle vuelta en el voto del exterior. A Keiko solo le queda un porcentaje de actas de algunos territorios y voto exterior que sumar. Sin embargo, Castillo debe recibir Ayacucho, Amazonas, Cusco y Huancabelica, que son territorios netamente rurales. Ahora bien, considerando estos elementos, no hay mayores diferencias en algunas de las propuestas que están estableciendo ambos candidatos. Sin embargo, en este mismo aspecto es importante que lo que se decida respecto de la votación peruana puede marcar una tendencia acerca de lo que venga para nuestro país, que también tiene una elección bastante polarizada. Sin ir más lejos, es cosa de recordar las polémicas en torno a la inscripción de los candidatos a las primarias. Una donde la izquierda chilena, integrada por el Frente Amplista Gabriel Boric y el comunista Daniel Hadwe, busca a uno de los representantes que llegue a la papeleta de noviembre. Y otra donde la centro-derecha, integrada por el Unión Democrata Independiente Udi Joaquín Lavín, el independiente pro-derecha Sebastián Sichel, el representante de Bópoli Ignacio Briones y el candidato apoyado por Renovación Nacional y el partido regionalista independiente PRI Mario Desbordes, los cuatro exministros en algún periodo del gobierno de Sebastián Piñera, tanto en su primer mandato como en el segundo, puedan llegar a la papeleta. Por otro lado, una tercera alternativa, que es la ex-concertación o ex-nueva mayoría, que se ha caído a pedazos de un tiempo a esta parte, sobre todo después de los procesos eleccionarios vividos en Chile, de las municipales, las convencionales constituyentes, gobernadores regionales que se encuentran al pendiente este domingo en 13 de las 16 regiones y los concejales, muestran que el panorama político en el país está más cargado hacia la izquierda y también hacia los independientes. Y en Perú, la situación es completamente extrapolada. O es un derechista o es un izquierdista el que puede asumir el mando, pero por voto a voto esta elección se definirá. Se espera que ya este miércoles, a más tardar, puedan estar los resultados definitivos que permitan consagrar al nuevo mandatario o mandataria por los próximos 15 años a partir del 28 de julio. Bueno, ¿cree usted que los resultados de la elección peruana en términos de polarización se parecen un poco a la elección chilena que está por venir? Donde figuras como Daniel Jadwe del comunismo, como figuras como Gabriel Boric del Frente Amplio, como figuras como Lavín, Sichel, Briones o Mario Desbordes de la derecha, o una Jasna Proboste, que es un satélite dentro de todo este comentario y que todavía no clarifica su intención de ir a la papeleta de noviembre, o la postulante del socialismo Paula Narváez, que por diferentes instancias no pudo llegar a una elección primaria, puedan definir una elección que sea reñida y que probablemente termine en segunda vuelta este año en nuestro país, de cara a lo que será el nuevo mandato que debe iniciarse el 11 de marzo del próximo año en el territorio nacional? ¿Siente usted que el resultado de la elección peruana puede parecerse un poco a lo que se proyecta para Chile? Hay que mirar un poquito lo que ocurre en la casa del lado para entender qué es lo que pasa en el resto del barrio y entender cuál es la tendencia que se está marcando a nivel latinoamericano. ¿Qué piensa usted respecto de esto? ¿Siente que la elección peruana podría definir lo que pueda pasar en Chile o que en ningún caso se aplica la realidad del Perú a lo que ocurre en nuestro país, más allá de estas tendencias que cuestionan la estructura neoliberal y que por cierto, en el caso de Castillo, de ganar la elección, busca promover una nueva constitución política en su país? Queremos conocer sus opiniones y sus comentarios aquí en el 30 Te Escucha a través del 73-256-1630. Nuestro teléfono, 73-256-1630. Y por cierto, también en el fanpage en facebook.com slash canal30oficial. Facebook.com slash canal30oficial. Puede comentar en nuestra transmisión en vivo o en su defecto llamarnos al 73-256-1630. Miramos con atención lo que ocurre en el Perú a la comunidad peruana residente de la región del Maule a quienes nos ven a través de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule en Talca, Maule en San Javier, en Villalegre, Linares, en Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. Invitarles a opinar, a participar libremente con nosotros, a los chilenos que están observando muy atentamente lo que ocurre al otro lado de la frontera, en la zona norte, en una elección que para muchos podría definir un nuevo camino en el contexto latinoamericano. Otros, sin embargo, consideran que es una situación muy específica y que no podría aplicarse de ningún modo a lo que podría ocurrir en el país. ¿Pero qué siente usted esta tendencia más hacia lo social, más hacia la desestructurización del neoliberalismo, a los cuestionamientos de un esquema impuesto hace más de 30 años? Muy parecido a lo de aquí, que podría estar en entredicho, donde la clase política imperante podría desarmarse para dar paso a nuevas miradas y tendencias, o que esas nuevas miradas y tendencias pudiesen ser mucho más peligrosas que conduzcan a un Perú prácticamente al abismo. ¿Qué piensa usted, señora? ¿Qué piensa usted, señor? ¿Cree que la tendencia de la elección peruana de mantener los resultados, que se encuentran muy ajustados, podría parecerse un poquito a lo que ocurre en nuestro país en la elección presidencial de noviembre con una virtual segunda vuelta para el mes de diciembre? Participe con nosotros, 73-256-1630 es nuestro teléfono, 73-256-1630, y por cierto también en nuestro fanpage, en facebook.com slash canal30oficial. ¿Cree que se parezca un poco la elección peruana a lo que pueda definirse en Chile? Su opinión para nosotros es fundamental y muy importante. Participe con nosotros. Vamos a seguir muy al tanto respecto de cómo se vaya resolviendo el panorama electoral en el Perú, con más del 94% de las mesas escrutadas, entendiendo que son 23 millones de votantes. En Perú el voto es obligatorio, ojo con aquello, y ha participado casi el 80% del padrón válidamente habilitado para sufragar. Va a ser una apuesta a prueba también lo que sucede al fin de semana en el país, comprendiendo además que en nuestro país, en Chile, vamos a tener elección de segunda vuelta de gobernadores regionales. Un cargo que si bien sigue siendo un poco difuso respecto de los roles y funciones, sí está claro que va a representar lo que durante todo este periodo han sido los intendentes. Es decir, van a tener fuerza e influencia en las decisiones, en la administración de los recursos y en la ejecución de diferentes proyectos de desarrollo tanto a nivel comunal como regional, liderando también la mesa de los consejos regionales o Cores. Un tema no menor, considerando que este fin de semana el Maule tiene que elegir y otras 12 regiones, a excepción de Valparaíso, Aysén, y la región de Magallanes y la Antártica chilena. El resto del territorio nacional, incluyendo la zona metropolitana, deben definir al gobernador regional o gobernadora regional. Aquí en el Maule son dos candidatos, una sola preferencia, y por cierto, el ganador o ganadora tendrá que ser el nuevo neointendente, por así decirlo, una persona que tendrá que liderar la gestión económica y administrativa del territorio, mientras que la actual figura del intendente se reconvertirá en una suerte de delegado regional para administrar las labores y ejecuciones propias de los diferentes servicios públicos, las remías y las direcciones regionales. Un cambio importante, que marca también una tendencia a otras modificaciones mucho más profundas y que se asocian, dicho sea de paso, por una convención constitucional que dentro de los próximos días ya debe iniciar su trabajo de cara a la redacción de una nueva Carta Magna que defina el destino de nuestra patria de acuerdo a marcos conceptuales que estén mucho más cercanos a la sustentabilidad ambiental, a la sustentabilidad económica, a cambios profundos en lo que se refiere a los derechos humanos y por cierto, a establecer nuevas ventajas por sobre las necesidades ya planteadas en el territorio y que quedaron en evidencia tanto tras el estallido social como por cierto, en esta pandemia del COVID-19 que tanto ha afectado a nuestro país. Con el 94,4% de los votos escrutados en Perú, el candidato Pedro Castillo logra imponerse, no por mucho, por un 50,1% de las preferencias a la representante más centro-derechista por así denominarlo, Keiko Fujimori. Esta es la tendencia de América Latina, esta elección podría marcar un poquito el escenario más polarizado que tendremos en nuestro país. Participe con nosotros y opine en el 30, te escuchas. 73-256-1630, 73-256-1630 y por cierto, también en el fanpage en facebook.com slash canal 30 oficial. Vamos a revisar de inmediato las cifras de contacto a la espera de los contactos con nuestros televidentes. Les invitamos a comentar y participar aquí en nuestro programa. Cifras de contagio que evidentemente muestran una pequeña tendencia a la baja. Las cifras que habitualmente los lunes son informadas por el Ministerio de Salud revelan lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas. Hay un desfase de tres días respecto de lo que se informa a lo que realmente ocurre en nuestro territorio y que en este caso muestran también una pequeña disminución en términos de contagio. Sin embargo, el panorama no necesariamente está infavorable debido a que ha aumentado de forma notoria el uso de camas críticas. Sin embargo, el propio Ministro de Salud Enrique París ha dicho que todavía no se llega al dilema de la última cama. Es decir, ya seleccionar a qué paciente salvarle la vida en alguna unidad de pacientes críticos, unidad de cuidados intensivos o unidad de tratamientos intermedios. Un tema que ha sido cuestionado también por profesionales de la salud de las más diversas áreas que explican de que el sistema está prácticamente al límite del colapso con un 97% de ocupación y donde son muy pocas las camas críticas que están quedando disponibles en la red asistencial de todo el territorio nacional. 411 casos nuevos. En el Maule ya hemos completado 87.896 contagios acumulados en este periodo de 461 días de emergencia sanitaria. Cuatro fallecimientos han sido informados en la región del Maule en las últimas horas elevando a 1.406 el número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus. Vamos de inmediato a revisar en detalle lo que ha sido justamente la situación sanitaria comuna por comuna de acuerdo a los datos entregados hace escasos instantes por la autoridad sanitaria luego del balance regional realizado en horas de este mediodía. En Talca se conocieron 101 casos nuevos Talca 101 casos nuevos en Curicó 53 nuevos contagios informados allí en Linares 39 contagios en Cauquenes 24 en Parral 20 nuevos casos en Bellugue 19 en Romeral 16 en Constitución 16 casos nuevos en Retiro 16 nuevos contagios en la comuna de Molina 14 casos nuevos en Sagrada Familia 14 casos informados recientemente en la comuna de Maule se conocieron 11 nuevos contagios de COVID-19 en Teno 9 contagios en San Clemente 9 contagios en Longaví 8 nuevos casos de coronavirus en San Rafael 8 nuevos casos informados en Hierbas Buenas 6 contagios detectados allí en la comuna de Villa Alegre otros 6 contagios notificados en Curepto 5 casos nuevos en la comuna de San Javier 4 nuevos contagios detectados aquí en Colbún 3 nuevos contagios en Pelarco 3 casos nuevos en Rauco 2 casos nuevos en Golañé 2 casos nuevos en Pencaue un nuevo contagio en Empedrado un caso nuevo y en Chanco un nuevo caso detectado allí reiteramos 411 casos de COVID-19 localizados en las comunas de la región 101 en Talca 53 en Curicó 39 en Linares 24 en Cauquenes 20 en Barral 19 en Peyugue 16 en Romeral 16 en Constitución 16 en Retiro 14 en Molina 14 en Sagrada Familia 11 en la comuna de Maule 9 en Teno 9 en San Clemente 8 en Longaví 8 en San Rafael 6 en Hierbas Buenas 6 en Villa Alegre 5 en Curepto 4 en San Javier 3 en Colbún 3 en Pelarco 2 en Rauco 2 en Golañé 1 en Pencaue 1 en Pedrado y 1 en la comuna de Chanco 2 fallecimientos informados durante las últimas horas que elevan a 1.406 las víctimas fatales que se han registrado en estos 461 días de emergencia sanitaria solo en la región del Maule las residencias sanitarias alcanzan un 92% de capacidad ocupacional es decir solo un 8% de camas quedan disponibles en estos 21 establecimientos definidos para realizar el aislamiento preventivo ya sea porque la casa donde reside el paciente no tiene las condiciones mínimas de espacio o en su defecto convive con pacientes en situación de riesgo como niños pequeños adultos mayores mujeres embarazadas o personas que eventualmente padezcan de alguna enfermedad de carácter crónico un tema bien difícil que naturalmente ha provocado cambios sistemáticos respecto de las maneras más apropiadas para resguardar y proteger la salud de la ciudadanía en este periodo de pandemia que sigue siendo bastante complejo 87.896 personas han contagiado en la región del Maule ya luego vamos a revisar los casos activos pero también es importante conocer la opinión de nuestros televidentes sobre la pregunta del día Carlos la elección de Perú define un poquito el camino a seguir por Chile o una situación no necesariamente puede ser conducente a lo que ocurra en nuestro país el 30 te escucha ¿cómo está? buenas tardes hola buenas tardes no yo creo que cada país tiene su historia tiene su forma de ver la vida y no yo creo que nada que ver con lo que pasó en Chile en primer lugar va a votar el 70% ahí en Chile va a votar el 20% claro que esa obligación lo que debería ser acá está compitiendo una mujer que es hija de un presidente que estuvo condenado y está con ella se le pedían 30 años de cárcel por lavado de activos tenía unos arreglos con una empresa brasileña sí y Pedro Castillo tiene un profesor un profesor tenía hermano yo leí de la vida de él mi hermano el único universitario en la familia hijo de unos overos y bien pero no no creo no tienen nada que ver con Chile pero allá desgraciadamente allá el que gane va a tener el 49,9% en contra sí eso es un hecho sin embargo quizás hay algunas ideas que asocian un poquito la elección peruana con lo que ocurre en Chile y es en relación a las ideas tan polarizadas o que representan un sector de muy muy cercano a la izquierda o muy cercano a la derecha bueno es que yo creo que en Chile hay gente de ultraderecha y gente de ultraizquierda pero como que acá son más centrados o sea como que el centro lo mantiene a los dos bien a los dos extremos pero acá se ve una cosa muy fuerte o sea acá hay ninguna candidatura había estaba eso ahí está voto a voto sí quizás el que gane nos gane más de 50.000 votos de diferencia o 100.000 que para 17 millones yo creo que es mucho sí la gobernabilidad peruana está en juego después de esta elección sin duda alguna Carlos pero hay algo bien interesante respecto de lo que significa cuestionar el modelo neoliberal que se viene conversando aquí en el país dicho sea de paso de un tiempo de esta parte sobre todo después del estallido social hay problemas similares que ocurren en Colombia problemas en Brasil un poquito esa es como la tendencia del barrio si pudiésemos decirle barrio al contexto latinoamericano yo creo pero yo creo que Chile independiente del presidente que sea mucho más ordenado o sea acá un presidente por mucho que lo critican dura los cuatro años por ejemplo cuando Piñera tenía un 6% de adhesión yo y mucha gente pensaba que no que no tenía que dejar el gobierno tenía que durar los cuatro años por lo cual fue elegido porque ahí se crea un proceso de crisis quien va a gobernar el presidente del senado el ministro del interior quien va a nombrar al gobernante si este presidente del ejercicio no sale entonces es una una pérdida o sea es llevar como a un país a polarizarse más así que no y Perú en cuatro años tenía como cuatro presidentes así que no yo yo veo que Chile en eso es un poquito más ordenado ahora lo que no me gusta esa cosa tan como no sé es que acá no se ve por ejemplo como Fujimori se ve ahí con una siempre con una polera como de la selección peruana vamos Perú aquí en eso son un poquito más de resto aquí en Chile la situación pareciera ser mucho más ordenada y no tan a ver por decirlo así tan farandulera claro o sea esta chica la Fujimori andaba con una polera le vamos por Nuevo Perú el otro con un tremendo sombrero y aquí como que al tercer día antes de la elección se corta todo eso y yo creo que eso es una cosa de respeto y que es buena perfecto ¿habría alguna similitud entonces o no hay punto de comparación? sí similitud porque nadie gana la primera o sea tiene que ir una segunda vuelta correcto para mí solamente es eso pero hay mucho está muy enmarcado a los extremos perfecto oye no mire yo yo quería hacer un comentario el día salió a comprar y vi vi mucho comerciante en la calle que no sabía antes yo digo a lo mejor hay gente de talca que viene a vender acá no lo sabemos Carlos pero es muy probable que eso pueda suceder pero vi realmente mucho comerciante en calle Arturo Plato donde está las farmacias por ahí y ahí las autoridades podrían poner un poquito más de ojo San Javier está saliendo de tanto de tanto contagiado que tuvimos habría que tratar de evitar ese tipo de comercio así que la gente se tiene que ganar la vida pero si ellos salieron si tal que está tan contaminado quieren que no los vengan a contaminar acá ponerle un poquito más de cuidado a ese tipo de cosas a lo mejor un poco egoísta mi solicitud pero tengo que ver por mi ciudad por San Javier correcto bien Carlos como siempre muchas gracias por participar con nosotros gracias que estén muy bien Carlos un fiel televidente de nuestro programa El 30 te escucha entregando su opinión hay algunas cosas que podrían provocar similitud entre Chile y Perú pero de ninguna manera a su juicio la elección peruana y sus resultados podrían definir lo que ocurre en nuestro país en este año político en este año electoral donde habrá elección presidencial probablemente de segunda vuelta con candidatos que representan a tendencias políticas que son bastante marcadas un tema que es interesante de analizar darle una segunda vuelta justo ahora cuando llegan también nuevos resultados con el 95,130% de las actas procesadas en la elección peruana el 50,180% así de justo hay que revisar estos resultados el 50,18% de los votos se inclinan a favor del candidato Pedro Castillo y el 49,82% a la candidata Keiko Fujimori la situación es literalmente voto a voto 480 perdón 8 millones 482 mil 812 sufragios versus 8 millones 421 mil 913 así lo va definiendo la ONPE la Oficina Nacional de Procesamiento Electoral ONPE de Perú una situación que evidentemente vamos a seguir monitoreando en esta elección recordando también lo que significa el proceso electoral que está viviendo la nación vecina como es el caso de Perú que ha entregado información hace escasos minutos siendo las 3 de la tarde con 21 minutos en Perú 4 con 21 en nuestro territorio nacional han divulgado esta información hace 2 o 3 minutos en su cuenta oficial de Twitter en arroba ONPE guión bajo oficial ONPE guión bajo oficial Oficina Nacional de Procesos Electorales se ha divulgado también el resultado con las actas contabilizadas hay una diferencia de cada 30 o 40 minutos en las cuales se van entregando más datos y por cierto seguimos muy pendientes de cómo se va resolviendo el proceso eleccionario al otro lado de nuestro país en la zona norte en la frontera norte del territorio nacional donde el partido político nacional Perú Libre representado por su candidato Pedro Castillo obtiene el 50,18% de las preferencias y Fuerza Popular encarnado en la figura de Keiko Fujimori llega al 49,82% resultados preliminares con el 95,13% de las actas procesadas en un conteo que evidentemente es muchísimo más lento en comparación a cómo vivimos en Chile los procesos eleccionarios 4,38% faltan 22 minutos para las 5 de la tarde les propongo que hagamos una breve pausa una buena idea una sugerencia que podemos entregarle a esta hora de la tarde es tomar la mejor decisión para conectarse de forma rápida y estable al mundo de internet con Velociraptor mire y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicomaule que llevan más de 21 años conectando a los maulinos se trata de un moderno dispositivo tecnológico Velociraptor elaborado para romper muros no importando el grado de estructura permite conectar un mayor número de equipos a la red wifi garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio también los juegos en línea control parental manejo de claves y un montón de bondades Velociraptor conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Gabriel Villa Alegre o de Multicomaule en Talca Maul y Linares TV Cable Loncomilla y Multicomaule 21 años siempre dando más que los demás TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina Serviestado y Banco Estado en línea una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas ayudando a mantener la distancia social para realizar el pago en Caja Vecina debe dar el RUT del abonado e indicar el código 13810 así de fácil este es otro servicio más de TV Cable Loncomilla por tercer año consecutivo TV Cable Loncomilla Multicomaule Canal 30 junto a la familia Illich invitan y organizan la tercera versión del concurso literario cuentos cortos doctor José Illich Toro espacio que busca promover la lectura y la imaginación las bases pueden ser retiradas las siguientes sucursales Linares Manuel Rodríguez 712 Maule 6 Poniente 1708 Doña Ignacia 2 San Javier Tacna 1212 Talca Avenida Corín 0635 Local 6 Interior Home Center Sodimac La Florida y Villa Alegre Avenida Abate Molina 663 también puedes descargarlas desde nuestro Facebook Canal 30 Guión Oficial o puedes escribirnos al correo cuentoscortos30 arroba gmail punto com y te las enviaremos participa por grandes premios en efectivo los cuentos se recibirán hasta el 11 de octubre te esperamos Hola los queremos invitar a nuestro programa de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30 Televisión más positivo porque vamos a tener claro que sí vamos a tener información noticias contactos en directo con nuestro equipo de prensa humor por supuesto algo que nos caracteriza muchísimo cocina aquí en nuestra cocina de lujo eso y mucho mucho más así que inicia el lucro de lunes a viernes con las pantallas de Canal 30 Televisión no te lo pierdas más positivo desde el corazón de hierbas buenas nace TV Cable Santa Bárbara una empresa local la cual busca llevar un servicio especializado hasta su hogar contamos con internet y TV Cable para que te puedas conectar con el mundo estamos ubicados en José Miguel Carrera sin número al costado oriente de la plaza de armas TV Cable Santa Bárbara por y para el progreso de hierbas buenas A abril de 2021 hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla TV Cable de Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro invertimos aquí porque somos de aquí TV Cable Loncomilla traen exclusiva para sus abonados Velociraptor con este nuevo dispositivo tu wifi romperá muros tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por wifi ahora más equipos conectados a la más alta velocidad juega sin interrupciones y disfruta y disfruta del Velociraptor producto exclusivo de TV Cable Loncomilla 21 años dando más que los demás regresamos con ustedes en este capítulo de lunes 7 de junio por las pantallas del canal de la gente totalmente en vivo y en directo cuando faltan ya 17 minutos para que sea las 5 17 para las 5 recuerde de lunes a viernes entre las 4 y las 5 nos pueden encontrar aquí en el canal de la gente el 30 te escucha un espacio pensado para atender las dudas las inquietudes conocer las opiniones de nuestros telespectadores y seguidores desde donde se encuentren ya sea a través de la pantalla en Talca en Maule en San Javier en Villa Alegre y Linares por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule o en nuestra plataforma digital en facebook.com slash canal 30 oficial en nuestro facebook live donde pueden dejar sus comentarios acerca del tema del día hoy una pregunta que permite darle una segunda vuelta si se quiere respecto de la situación política que afecta a nuestros vecinos del Perú luego de la elección presidencial desarrollada en esa nación un ajustado resultado puede definir un camino hacia la izquierda o un camino hacia la derecha cambios que tienen directa relación con los movimientos internos que están viviendo varios países de nuestro continente y que se han reflejado en movimientos sociales en revueltas o estallidos como usted quiera llamarle y que reflejan también algún grado de descontento respecto de la manera en la cual la política está administrando el destino de cada nación cambios que pueden ser radicales y que solo el tiempo dirá si son favorables o no de acuerdo a la condición específica de cada uno de los pueblos una elección bastante estrecha la que se está viviendo en la nación peruana y donde los resultados se espera de acuerdo a la versión entregada por los veedores internacionales podría recién estar resuelta el miércoles de esta semana así que vamos a estar muy atentos monitoreando lo que ocurra en el vecindario por de pronto vamos a seguir revisando la situación epidemiológica de la región y del país hay un número de casos activos bastante considerable es una tendencia leve a la baja en los casos de contagio en nuestra región del Maule y que van directamente relacionados con el proceso sanitario que estamos enfrentando en términos de casos activos entendiendo que son 87.896 los contagios acumulados 660 pacientes siguen con el virus activo en su organismo en la comuna de Talca 361 en la comuna de Curicó 253 en la comuna de Linares 193 en la comuna de Parral 162 activos en Maule 113 en San Clemente 112 en Longaví 107 en Constitución 106 en la comuna de San Javier 105 en la comuna de Molina 95 en la comuna de Cauquenes 80 en la comuna de Romeral 79 activos en la comuna de Teno 78 en Retiro 71 casos activos en la comuna de Hierbas Buenas 66 en Sagrada Familia 63 en Colbún 56 en la comuna de San Rafael 52 en Villa Alegre 51 en Peyugüe 50 en Río Claro 39 en Rauco 37 en Curepto 33 casos activos en la comuna de Pelarco otros 33 en la comuna de Pencaue 16 en Bichuquén 14 en Chanco 14 en Gualañé 10 en Licantén y 5 en la comuna de Empedrado Recordar además que de acuerdo a lo definido por la mesa técnica COVID-19 integrada por el presidente de la república junto al ministro de Salud Enrique París el ministro de Economía Lucas Palacios y los subsecretarios de Salud Pública Paula Daza de redes asistenciales Alberto Duñac y de prevención del delito Catherine Martorell se ha establecido el retroceso de la comuna de Bichuquén que hace poco más de dos semanas había avanzado a la fase 3 o de preparación a la fase 2 o de transición es decir desandar un paso a partir de este jueves 10 de junio desde las 5 de la mañana concretar allí un nuevo retroceso es decir a la fase 2 o de transición con cuarentena únicamente los fines de semana debido a la gran cantidad de casos activos registrados en la comuna de Bichuquén una comuna muy pequeña en la costa norte de la región del Maule provincia de Curico si observamos también la situación epidemiológica con casos totales es decir el número acumulado de contagios que hasta la fecha son 87.896 en nuestra región y considerando los 411 nuevos contagios que ya hemos detallado que se han registrado en el territorio maulino durante las últimas horas le podemos comentar que en Talca el panorama no es para nada favorable solo en la capital regional se han contagiado en estos 461 días de pandemia 16.666 personas en Curicó 16.402 en Linares 7.202 personas en la comuna de Molina un total de 4.310 se han contagiado en San Javier han sido 4.255 las personas afectadas en Maule 4.242 en Constitución 4.047 en Mauchos se han tropezado con el coronavirus en San Clemente 3.605 habitantes en Parral 3.271 en Longaví 2.574 en Teno 2.450 contagios acumulados en Cauquenes 2.007 casos en Colbún 1.800 en Romeral 1.634 personas históricamente han contraído el coronavirus en estos 461 días de pandemia en Hierbas Buenas 1.536 personas en Retiro 1.316 en Río Claro 1.277 en Sagrada Familia 1.156 contagios en Rauco 1.058 en Villa Alegre 989 casos totales acumula ese territorio en San Rafael 931 en Pelarco 725 en Pencaue 636 personas afectadas en Gualañés 613 en Licantén 544 casos en Curepto 525 en Peyúgue 493 contagios en Chanco 412 en Vichuquén 331 casos acumulados en Empedrado son 296 las personas que se han contagiado y desde otras regiones han llegado al Maule 593 pacientes que han dado positivo justamente aquí a la gente viral así se dividen estos 87.896 contagios que acumula la región del Maule de un tiempo esta parte de los 411 casos informados recientemente 274 presentaron síntomas 135 fueron asintomáticos 2 fueron reportados por laboratorio y 61 a través de la metodología de antígeno de los 87.896 contagios que acumula nuestra región 83.315 han presentado un proceso de recuperación bastante favorable 3.128 permanecen con el gente viral importado activo en su organismo y 1.406 son las víctimas fatales 2 de modo reciente 5.826 personas han dado positivo al antígeno y 54 habitantes de nuestra región se han contagiado por segunda vez con coronavirus es decir han vivido el recontagio si observamos el comportamiento por sexo es decir reconociendo cuántos hombres y cuántas mujeres han contraído coronavirus en estos 461 días solo aquí en la región del Maule de los 87.896 casos la prevalencia sigue siendo femenina mayormente 44.377 contagios lo que representa el 50,49% mientras que los hombres afectados por el COVID-19 históricamente en la región han sido 43.519 alcanzando un 49,51% son más mujeres que hombres quienes se han contagiado de coronavirus aquí en la región del Maule observando los casos informados a diario por el Ministerio de Salud hubo una pequeña disminución 6.958 casos informados en todo el territorio nacional casi 7.000 6.958 contagios de los cuales 4.459 presentaron síntomas 1.842 son asintomáticos y 657 no fueron concluyentes es decir dieron positivo pero no se sabe con exactitud si tienen o no síntomas de la enfermedad con estos 6.958 nuevos casos informados recientemente Chile alcanza 1.434.884 contagios acumulados de los cuales 1.355.224 chilenos y chilenas han logrado recuperarse y 48.596 personas se mantienen con el COVID-19 activo en su organismo a nivel de fallecimientos debemos lamentar el deceso de 121 compatriotas de los cuales 2 fueron recientemente categorizados en la región del Maule elevando a 30.058 el número de chilenas y chilenos fallecidos en estos 461 días de enfermedad desde el 3 de marzo del 2020 hasta hoy lunes 7 de junio 30.058 chilenas y chilenos han muerto por consecuencia del coronavirus y cerca de 10.000 personas han perdido la vida por sospecha si sumamos las sospechas por muertes directas asociadas al COVID-19 son casi 40.000 personas las que han muerto en el territorio nacional a sus familias nuestros sentimientos de dolor pesar y condolencias en términos de hospitalización 3.247 personas se mantienen internadas en las unidades de pacientes críticos distribuidas en los diferentes hospitales y clínicas públicas y privadas de norte a sur y de mara cordillera en todo el territorio nacional 3.247 pacientes en las UCI otros 2.769 luchan por su vida con ventilación mecánica es decir están dependiendo de un respirador mecánico 15.284.313 exámenes se han hecho en Chile de los cuales 1.434.884 han dado positivo eso equivale a un 9.12% de positividad acumulada solo en las últimas horas el país recibió un total de 75.405 exámenes aplicados de los cuales 6.958 dieron positivo y eso representa un 8.4% de positividad o bien 8.39 residencias sanitarias en el país son 208 8.515 personas hacen uso de alguna de las 14.948 unidades o camas disponibles para el aislamiento en hoteles u hostales 21 de estos establecimientos se encuentran aquí en la región entre el maule y las camas críticas disponibles son solo 166 en toda la red hospitalaria la situación es bastante compleja el 96% de las UCI en todo el territorio nacional se encuentra ocupado lo que significa que estamos adentrándonos a la temporada de invierno con bastante crudeza y dificultades en términos de disponibilidad de camas entendiendo además de que este es un periodo asociado a las enfermedades respiratorias propias de la época si observamos el comportamiento región por región de los nuevos casos informados que son 6.958 le podemos comentar que en la región de Arica y Parinacota hubo 107 contagios en la región de Tarapacá se notificaron 76 en Antofagasta fueron 141 nuevos contagios en la región de Atacama solamente 34 en Coquimbo 278 nuevos casos en la región de Valparaíso hubo 554 contagios en la región metropolitana 3.390 casos notificados allí en la región de O'Higgins 274 en la región del Maule 411 nuevos casos en la región del Ñuble 175 contagios en la región del Bío Bío 509 casos en la región de la Araucanía 418 casos informados allí en la región de los ríos 228 casos en la región de los lagos 286 contagios localizados en la región de Aysén 52 casos y en Magallanes solamente 25 si observamos las 5 regiones con mayor cantidad de contagios notificados por el Ministerio de Salud durante las últimas horas le podemos comentar que la región metropolitana es la que tiene la mayor cantidad 3.390 notificados recientemente le sigue la región de Valparaíso con 554 en tercer lugar la región del Bío Bío con 509 en cuarto lugar la región de la Araucanía con 418 y en quinto lugar país la región del Maule con 411 casos nuevos una vez más y como ha sido la tendencia de un buen tiempo esta parte la región del Maule se encuentra dentro de las 5 regiones con la mayor cantidad de casos informados en un solo día un panorama que demuestra por cierto la crudeza de esta enfermedad letal como es el caso del coronavirus vamos a cambiar de materia este es un programa marcado por la interacción y los hechos de tenor social y particularmente es importante destacar también aquellas obras de ejecución y mejoramiento que mejoren dichosa de paso la calidad de vida de los residentes es lo que está ocurriendo en diferentes localidades de la comuna de Villa Alegre donde se han instalado reductores de velocidad popularmente conocidos como lomos de toro y también se están evaluando tareas de mejoramiento en rutas interiores que permitan la conexión mucho más fluida entre Villa Alegre y San Javier así lo refleja la nota preparada por Yanko Morales tras la aprobación de la licitación por parte del consejo municipal se dio inicio en Villa Alegre a un proyecto que intervendrá las principales calles de la comuna para dar más seguridad a los habitantes se trata de la instalación de 25 resaltos con lo que se espera evitar accidentes por exceso de velocidad el proyecto se postuló por iniciativa del alcalde que es un fril que lo que se pasó por el consejo municipal fue la aprobación del contrato y el proyecto tiene un costo alrededor de 73 millones y son 25 resaltos de velocidad en toda la comuna y además de los resaltos vienen varios mejoramientos de pintura termoplástica y la señalización correspondiente aunque la empresa tiene un plazo de 60 días para finalizar los trabajos es posible que por la rapidez con la que avanza en este plazo sea menor por lo que no pocos conductores fueron sorprendidos por estos reductores de velocidad fue por un estudio que se realizó en conjunto con el departamento de tránsito y también por las diversas solicitudes de los vecinos por la necesidad de o sea por los diferentes problemas que hay que no se respeta la velocidad en ciertos puntos los puntos a intervenir son el radio urbano de Villalegre Estación Villalegre y Putagán instalaciones que obedecen a una necesidad expresada por los vecinos frente a velocidades poco prudentes a la que se desplazan algunos conductores para que sepa la comunidad todos estos proyectos aparte de la dirección de obra que fiscaliza la construcción también tienen un visto bueno de la dirección de tránsito o sea todos los puntos se han estudiado que son las partes donde mayormente los vehículos pasan con alta velocidad se trata de una solicitud recurrente de vecinos de la comuna y que ahora se materializa con estos resaltos o lomos de toro tanto para Villalegre Urbano como Putagán y Estación Villalegre con lo que se espera que los vecinos recuperen la tranquilidad perdida por la irresponsabilidad de conductores que convierte las calles en pistas de carrera 25 resaltos o lomos de toro reductores de velocidad que buscan también mitigar la ocurrencia de accidentes de tránsito en la comuna de Villalegre aunque evidentemente el costo de los materiales aparentemente ha influido en el valor de cada uno de estos elementos que han sido distribuidos en diferentes sectores urbanos y rurales de esta comuna histórica de viñedos y naranjos antes de terminar redondeamos nuevamente observando como la situación política es bastante tensa respecto de los resultados de la segunda vuelta presidencial en Perú donde de acuerdo a información oficialmente proporcionada por la ONPE la Oficina Nacional de Procesos Electorales Peruana una suerte de servicio electoral trasladándolo a la realidad de nuestro país una suerte de CERVEL con el 95,130% de actas procesadas el 95,13% 93,663% de actas contabilizadas y con información actualizada hasta las 3 de la tarde con 21 minutos hora peruana 4,21 aquí en nuestro país de un total de 18,040,223 peruanos que han votado aunque los hábiles para participar del sufragio son 23,695,188 personas considerando la población de las zonas rurales que todavía no ha sido incluida ni tampoco votos en el extranjero está muy ajustado el proceso eleccionario el Partido Político Nacional Perú Libre de extrema izquierda asociado al candidato Pedro Castillo lleva hasta el momento el 50,18% de las preferencias o 50,180 como usted prefiera lo que representa 8,482,812 votos fuerza popular vinculada a la centro-derecha Keiko Fujimori obtiene 49,820% o el 49,82% lo que equivale a 8,421,913 sufragios si hacemos la resta de los 8,482,812 que tiene Castillo versus los 8,421,913 que tiene Keiko son 60,899 votos de diferencia 60,899 votos de diferencia entre uno y otro candidato así de ajustada está la situación en el Perú y se espera por cierto un consolidado que pueda entregar la Oficina Nacional de Procesos Electorales Peruana ONPE dentro de las próximas horas o más tardar el miércoles cuando ya se pueda consagrar o anunciar al ganador o ganadora de estos comicios que en un momento tuvieron la balanza inclinada para Keiko Fujimori y que en horas de este mediodía lograron un cambio radical y ya las instancias aparecen más próximas hacia el representante Pedro Castillo gracias por interactuar gracias por participar con nosotros gracias por llamarnos al 732-56-1630 también por entregarnos opinión en el facebook.com canal 30 oficial como cada día entre las 4 y las 5 diferentes temas de interés y de opinión donde su participación es muy importante para todos nosotros no lo olvides el 30 te escucha de lunes a viernes entre las 4 y las 5 un punto de encuentro aquí en el canal de la gente siga con nosotros hay entretenida programación en esta tarde de lunes vamos a tener actividad física y deportiva para toda la familia en tiempo de confinamiento recordando también que Talca Maule Hierbas Buenas y Villa Alegre se encuentran en cuarentena total a diferencia de San Javier y Linares que se encuentran todavía en fase 2 o de transición y que esperamos puedan avanzar hacia la etapa 3 o fase 3 o de preparación mientras que a las 6 los mejores momentos de nuestro matinal más positivo a las 8 la vida es un juego jaque mate con Mauricio Gutiérrez a las 9 nos reencontramos con las principales noticias del día y a las 10 y cuarto de la noche tendremos interesantes programas aquí en el canal de la gente que le vaya bien que le vaya bien Gracias por ver el video.